Marcando la diferencia Ya que salto calla El Paco su pocha Y sal por alquita Venga, mora, 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 mora Oye con su bello Y que venga sabores, eh Venga, patia Esta noche es todo el 97 Ya presentes los pestillos Sale, sale Todos los pestillos del sabor Por, 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 por Para gozar Y el Paco su bolso Y que salto calla Ya presentes El Paco su pocha y sal por alquita Venga, pata roceo Chiqui Venga, pata rocea El velo Esa noche Vamos a mirar Y aquí es el Paco su pocha Para el 97 Y que venga el chavo Ahora El Paco su pocha Dice Suave Allí, allí Tan sabroso Venga, pata el 97 La Bienda Camilo Y que no dixton Pod El peru Paña... 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 revés joder Para todas las maneras hechizadas Y el barrio de sabor